Los factores de riesgo para el desarrollo de un cáncer de colon, en primer lugar son genéticos. O sea, tener el antecedente de un familiar con cáncer, del tubo digestivo cáncer de colon, es algo que nos tiene que tener en cuenta, o sea que hay que tomar en cuenta. Se ha hablado muchísimo de la dieta. Países que tenían baja incidencia de cáncer de colon, como países asiáticos, cuando su población emigra a Estados Unidos o a países industrializados y este grupo poblacional cambia la dieta y deja de comer la dieta tradicional para empezar a comer la llamada fast food o comida rápida, tipo hamburguesas, etc., se produce cáncer de colon. O sea, no consumir la suficiente cantidad de verduras, de coliflor, de brócoli, consumir comida chatarra es una de las causas predisponentes.